Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándoles contenido en cuanto a información se refiere. Farándula, política, deportes. En fin, nosotros los abarcamos todos. Miren, recuerden, en verdad, seguir la página Controlando Elegido de mi amigo y mi hermano, Eddie Olivo. Tremenda página esa, señores. Periódico digital que usted debe de seguir. Y por supuesto, en San Francisco de Macorís está Álvarez Gomas de mi amigo y hermano Miguel Álvarez. Y por supuesto, en Puerto Rico está Álvarez Tairer, que estaremos pronto por allá, si el señor lo permite, Manolay y yo, realizando ese comercial, ¿no? De Álvarez Tairer en Puerto Rico. Bueno, señores, vámonos con las informaciones de una vez. Vamos, rapidito, 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 rapidito. Vamos a hablar de Santiago Matías Salofoque y su nueva cerveza que ya está en el mercado, la cerveza República, ¿no? Vamos a hablar también del Torito. Ahora le apodan el Pirata, el Vendepatria. Y por supuesto, vamos a hablar de un video que me llamó mucho la atención. Y es de una joven, ¿no? Una mujer, donde dice que le ayuden, que le ayuden. Ella está buscando a alguien que la mantenga, que ella nació para otra cosa. Miren. Pero bueno, de inmediato, señores, vamos a ver el videíto del Torito. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. Saludos a todos. Les habla Héctor Acosta del Torito. Estoy hablando como un ciudadano normal. Yo soy perremeísta, 100%. Pero no debemos ser mediocres y entender que Abel Martínez ha hecho por Santiago lo que nunca se había hecho. Limpieza, orden, las calles, impecable. Entonces yo creo que ese tipo de cosas los dominicanos debemos valorar sin importar la bandería política, sin importar eso. Abel ha hecho un gran trabajo. Y yo le pido a los que quieren aspirar que recojan. Bendiciones a todos. Estoy con Abel. Esto no tiene madre. Él es perremeísta de corazón y está mandando a votar por Abel Martínez. O sea, por la oposición. El asunto es que el Torito entonces entiende que si el candidato del PLD es Abel Martínez, Abinadel iría en coche en caso de una reelección. Digo yo porque él alega ahí algo muy, pero muy pendejo. Él dice que Abel Martínez ha hecho un buen trabajo en Santiago como alcalde y es verdad. Eso hay que reconocérselo, pero una es con violín y otra es con guitarra, Torito. No es lo mismo tú gobernar, ¿verdad? Tú gobernar una ciudad como la de Santiago que gobernar un país. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Ese pajarito de Abel no sale bueno. Bueno, recuerden que se lo estoy diciendo hoy. Ese no sale bueno. Y va a ser el candidato. Y va a ser el candidato. Apunten esa. Pero yo creo que el Torito siendo perremeísta y estando en el gobierno y siendo senador de la República, yo creo que debe reservarse. Yo no creo que era necesario que él saliera a dar ese tipo de declaraciones. Es lo que yo entiendo. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Pero lo cierto es que volví y sentí otro desafine de tanto de lo que ha hecho mi amigo y mi hermano el Torito, que lo quiero, lo adoro como persona, como ser humano. Su música ni se diga. Pero hay que reconocer que al Torito como a Waxon le gusta el sonido, ¿eh? Y a quien no le gusta el sonido. Pero yo creo que esos artistas como nadie. Pero bueno, ustedes sabrán si le van a hacer caso. Si le van a hacer caso a Héctor Acosta, el Torito, de que voten por Abel Martínez. Miren, señores, salió la cerveza de Santiago Matías a lo foque. Ay, salió la República. Bueno, será la cerveza más vendida en el país. ¿Eh? Será más vendida que la Presidente y otras cervezas. Como aquí, ¿verdad? Endiosan a Santiago Matías. Pero bueno, yo sé que mucha gente le manda su fuego a Santiago. Pero lo cierto es que el tipo es un genio. Ahora miren qué tipo de negocio el tipo ha emprendido. Y eso está bien. Yo creo que el ser humano tiene derecho, ¿verdad? A navegar por nuevos horizontes. Eso es demostrando que el tipo tiene una capacidad bárbara. Que ya nada más no es lo podcast. Que ya nada más no es las páginas digitales. Que no es canal de YouTube. Que no es nada más la radio. Que no es nada más la televisión. El tipo hay que reconocer que es digno de imitar en ese sentido. Porque no todo puede ser alegría. Porque mucha gente dice, no, porque Santiago se burla de la gente. Lleva gente del bajo mundo para burlarse. Pero bueno, el tipo está dando la oportunidad a quien la busca. Él no sale a buscar a nadie. Pero bueno, en este caso estamos hablando de su cerveza que ya salió. Y vamos a ver el video donde él dice que está hasta borracho. Vamos a ver el video de Santiago Matías. Poca gente ha entrado a la zona 51 allá en las ruedas. Poca gente me ha visto tomando. Bueno, vi una cerveza república aquí con Osu, celebrando su disco. La bestia. Sí, ya tú sabes, estoy medio, ya tú sabes, estoy sabrosón hoy. Así que a los foques sin censura, con Osuna o su tochi en la calle. Estoy enfermo con la canción con el chévere. Así que voy por la 42 a hacer mueca. Ya lo sabes. Con la vida pobre. Bueno, ahí vimos, ahí vimos, ¿verdad? Qué bueno. No nos queda nada más que felicitar a Santiago por este nuevo producto que pone en el mercado. Que estoy 100% seguro que va a ser muy, pero muy consumido por el pueblo dominicano. Bueno, porque aquí todo es una moda. Ustedes verán, que lo estoy diciendo yo, ustedes verán, por asunto de moda, por este asunto, de que nada más es Santiago Matías que está promocionando, distribuyendo la cerveza. Ustedes verán en las esquinas, ahora que ya estamos a doblar de la esquina de diciembre, la gente con esa cerveza en la mano. Veremos muchos urbanos haciendo publicidad. Me imagino que por ahí hay que ver el asunto. Yo creo que la presidenta va a tener que ponerse la pila. Y cuidado, señores. Y cuidado si en un futuro no muy lejano vemos esa cerveza de Santiago Matías patrocinando algunos premios por ahí. De eso no tengamos duda, ¿eh? Le decía al principio del video, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención una jovencita, una señora, una mujer, ¿verdad? Con un estilo muy peculiar, pidiendo a alguien que la mantenga. Sí, así mismo, a alguien que la mantenga porque ella nació para otra cosa. Veamos el video. Ahí está el video. Ella nació para otra cosa. Ahora la pregunta mía es, y le pregunto a ustedes, pónganlo aquí en la caja de comentarios. ¿Para qué nació ella si no fue para trabajar? Porque yo creo que el ser humano tiene que trabajar. Y hay un momento dado que el ser humano tiene que hacer algo. Ok, supongamos que ella está en la casa, que es una mantenía. Tiene que hacer oficio. Y hacer oficio en una casa es un trabajo. Lavar una ropa es un trabajo. O sea, yo... La noticia da risa, ¿verdad? Y el video y todo, y cómo ella se expresa lo que da risa. Pero bueno, atención, hombre, que quieran mantener a la señora, a la joven. Ahí está, una candidata para que la mantengan. Bueno, señores, recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, ¿verdad? En esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad. Miren, que lo dije en el en vivo que hice ayer. Les pido disculpas nuevamente por el asunto este del incidente con Mamola en la plataforma de Adonis TV Show. Lo que pasa es que ellos me llamaron, me invitaron, yo fui. Y lo cierto es que las atenciones fueron muy malas. Mamola se trancó después del susto que le di. Ojo, Mamola no sabía que yo le íbamos a hacer esa broma, que yo le iba a ir encima, supuestamente, de entrarle a trompada. Que no fue más que una broma para Mamola. No lo tomen en serio. Entonces, en la broma, en el Dime y Directo, en el Tirijala, Chanel se mete y, lamentablemente, se cortó con los micrófonos en las manos. Pero, señores, esto es show, esto es entretenimiento. La gente de Adonis TV Show, decía yo ayer, que son mis amigos. Le agradezco mucho a todo el personal, que gracias también a ellos, como en el análisis jocoso, ¿verdad? Yo he ido creciendo gracias al apoyo que me han dado esas dos plataformas. Que les debo el video, que hay mucha gente preguntándome que explique por qué yo no estoy en el análisis jocoso. Ya lo diremos más adelante. Esta tarde, estaremos hablando ya de eso. Pero bueno, recuerden que esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. A Bull. Sabroso. Mano Light, ¿no te has preocupado? Estoy preocupado, Mano. Tengo que comprar gomas de camión, rápido. Ah, pero yo conozco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que quieran. Loco, esa es la mujer meña. Que también tapó la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de gomas. Pero Mano Light, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.